El 16 de noviembre de 1700, 15 días después de haber fallecido Carlos II, subió al trono Felipe V, lo que ocasionó el enfrentamiento con el emperador Leopoldo de Austria, que veía cómo eran desatendidos los acuerdos previamente establecidos para el descuartizamiento de España, dando lugar a la guerra. En primer lugar, el despechado emperador reclamó al papa ser coronado rey de Nápoles al tiempo que el 17 de septiembre de 1701 firmaba la gran alianza con Inglaterra y con Holanda, con el objeto de conquistar los territorios españoles en Italia y en Europa en su beneficio. Tras la firma del tratado, a finales de 1701, el príncipe Eugenio de Saboya, al mando de las tropas austríacas, iniciara las hostilidades derrotando en las batallas de Carpi y de Chiari a las tropas francesas que defendían el norte de Italia. ¿Qué había pasado con el ejército español que se había señoreado de Europa durante dos siglos? Pues que los ejércitos españoles fueron más pequeños y menos impresionantes en tiempos del reinado de Carlos II que durante el siglo XVI y los primeros años del XVII. Sin embargo, contribuyeron al éxito aliado en su empresa de impedir a Luis XIV lograr sus objetivos durante la guerra holandesa en los años 70 y de derrotar después al rey francés en la guerra de los nueve años. Parece evidente que desde mediados del siglo XVII España estaba mostrando su debilidad al triunfar la sublevación de Portugal, al finalizar la guerra de los segadores en Cataluña con la amputación del Rosellón y al perder posiciones de importancia en Flandes. Las tropas españolas que se habían señalado en su lucha en la guerra de los nueve años contra Francia, que había finalizado con el Tratado de Rieswick de 1697, habían sido sustituidos por tropas extranjeras francesas para más señas para defender los intereses de España. ¿Cómo pudo sobrevivir España hasta el momento con tan exiguo ejército? La respuesta se encuentra en las milicias provinciales, que se desarrollaron a lo largo de todo el territorio, tanto en América como en Europa, Asia o África, que daba apoyo esencial a las escasísimas unidades militares. Otro núcleo importante del ejército estaría compuesto por flamencos suizos, alemanes e irlandeses católicos. Tres regimientos de infantería, el Ultonia, el Ibernia e Irlanda, y dos de dragones, Edimburgo y Dublín, eran la aportación irlandesa. En lo tocante a la armada, sigue señalando los historiadores que dentro de Europa, la escuadra de Flandes, que se volvió a activar bajo el reinado de Carlos II, formaba parte de las flotas. Las escuadras de galeras de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y la del duque de Turci, que se alquilaba desde Génova, todas ellas componían la flota española de galeras en el Mediterráneo. Fuera de Europa estaban las flotas del Atlántico, la de Barlovento y la del Pacífico. Al igual que en el caso de los ejércitos españoles, es un tópico sostentar que las flotas españolas eran más pequeñas, más débiles y menos eficaces bajo el reinado de Carlos II que un siglo antes. Es verdad que eran más pequeñas. El total de las galeras nunca pasaba de 30, lo cual contrastaba fuertemente con el número de galeras al servicio de Felipe II y hasta de Felipe IV. Al mismo tiempo, España se hizo más débil en el mar. Las flotas españolas con frecuencia experimentaban humillaciones, sobre todo a manos de un poder naval francés naciente. Por ejemplo, en Cataluña, en los años 70 y 90, los franceses lanzaron eficaces operaciones a las que España no fue capaz de contestar. Estas humillaciones en el mar también provenían de potencias navales supuestamente menores. En 1680, los buques del príncipe elector de Brandenburgo, que estaba enfadado a causa de la negativa de Madrid de pagar subvenciones en recompensa de tropas durante la guerra holandesa, se apoderó fácilmente del buque Carlos II en el puerto de Ostende. Sin embargo, aunque España ganó pocas victorias navales notables bajo el reinado de Carlos II, tampoco sufrió demasiadas grandes derrotas. Se perdieron más buques a causa del mal tiempo, incluso el Carlos II en 1696, que a manos de los franceses. España aún mantenía unas extensas fuerzas efectivas bajo el reinado de Carlos II y sus ejércitos y flotas jugaban así un importante papel en la defensa del imperio. Sin embargo, España también dependía mucho más que en el pasado del apoyo de otros poderes. Por ejemplo, en 1668, la intervención de la Triple Alianza, las Provincias Unidas, Inglaterra y Suecia, jugó un papel importante a la hora de evitar la derrota total de España a manos de Luis XIV. Y quizás también en salvar la pérdida del flandes español. Y entre 1673 y 1675, Carlos II firmó 12 tratados de alianza con otros estados dirigidos contra Francia. Intervención de la Triple Alianza, que no salió gratis a España, ya que ese mismo año de 1668 se accedió a la voluntad británica de aceptar la separación de Portugal, cuando las fuerzas separatistas estaban en manifiesto retroceso y sin demasiado respaldo popular. Iniciado ya el siglo XVIII, Felipe V modernizó el ejército. Creó el cuerpo de granaderos y el de carabineros. Creó regimientos de caballería ligera y de dragones, siendo el de dragones un cuerpo que alternativamente servía para combatir a pie o a caballo. Pero con todo, el problema no era atajado, porque conforme indica David Alberto, había encubillo. En el siglo XVIII continuó padeciéndose la falta de voluntarios para enrolarse al ejército, lo que hizo que se tuviesen que seguir utilizando métodos de reclutamiento propios de los Habsburgo, como eran los alistamientos por parte de los particulares con fuerte influencia de las comunidades, así como reclutamientos más novedosos que podemos calificar ahora claramente de forzosos. Todo hace indicar que la Pax Hispánica, muy a pesar de la evidente crisis económica padecida en la península de manera casi secular, era mantenida no sólo en América, donde se mostraba de todo punto innecesario mantener fuertes contingentes militares, salvo en algunos puntos de la costa, al objeto de reperer los periódicos ataques de piratas y corsarios al servicio de Inglaterra, Francia y Holanda, que buscaban saquear las riquezas y la tranquilidad de esa parte del mundo que gozaba de un alto nivel de igualdad y de riqueza. Esa Pax Hispánica significó que, según señala Germán Segura García, al iniciarse el conflicto sucesorio, las tropas de la monarquía se encontraban principalmente en Italia y Flandes, desatado inicialmente el fuego de la guerra en esos territorios, Felipe V contaba en España con apenas 13.000 infantes y 5.000 caballos, por lo que resolvió levantar más tropas, además de ordenar la creación de otros 100 regimientos de milicias con una fuerza total de 50.000 hombres. Esa situación precaria del ejército motivó una reestructuración en profundidad del mismo, creándose nuevas unidades acordes a los tiempos, al tiempo que la dependencia respecto a Francia se manifestaba también en la correspondencia mantenida entre Felipe V y su abuelo, el rey de Francia. En cuanto a la contribución militar francesa, en muchas de estas cartas Felipe V insistirá en la solicitud de nuevos refuerzos a su abuelo para continuar la guerra. La dependencia de la causa filipista con respecto a las tropas francesas será trascendental en momentos claves como la batalla de Almanza, del 25 de abril de 1707, victoria conseguida por el duque de Berwick, un jacobita al servicio de Luis XIV, sin la que es difícil comprender la consolidación borbónica en España. Como queda señalado, la guerra no se inició inmediatamente después de haber ascendido al trono de Felipe V. La actividad prebélica se manifestó en el campo austracista con el envío de un embajador holandés que tomó contacto con el almirante de Castilla, quien le instruyó de la facilidad que encontrarían en Andalucía para conseguir sus objetivos. Por su parte, Francia, por una parte, y el emperador, por otra, desarrollaban una fuerte actividad política en Italia al objeto de anexionarse los reinos españoles. En Italia empezarían las hostilidades careciendo de las defensas necesarias y siendo que la fuerza naval de España estaba empobrecida, no se atendía su modernización. Francia invadió Flandes, donde Inglaterra envió 10.000 hombres sin declarar la guerra. Mientras, en el baile de cifras que siempre acompaña a estas estimaciones, otro autor, Cristina Borreguero, abona lo apuntado cuando señala que se puede estimar que el ejército de la monarquía española hacia 1701, apenas ascendía a 12.000 hombres en el territorio peninsular y otros 20.000 más repartidos entre Flandes e Italia. Y en América, solo guarniciones esparcidas y compuestas por americanos. Las esperanzas militares de Felipe V residían así en la fuerza militar francesa. Pero a lo largo del conflicto, como queda señalado, se resolvió parcialmente esa necesidad acometiendo importantes reformas del ejército, si bien calcando las formas francesas que no serían superadas hasta 1724. Así, conforme señala la misma autora, en 1705 pudo alcanzar ya 50.000 hombres y al terminar la guerra de sucesión contaba con 100 regimientos de infantería y 105 escuadrones de caballería y dragones y con un número de hombres que podía situarse en torno a los 70.000 y 100.000, cifras inimaginables en los últimos años de Carlos II. Ese refuerzo del ejército fue llevado a cabo por los marqueses de Betmar y de Canales, por Jean Orrin, Amelot y el mariscal Pousegur, e incluía la creación del Real Cuerpo de Artillería y del Cuerpo de Ingenieros, así como la compañía de guardia marinas y la construcción de barcos, juntamente con la creación de las academias militares, y significaba una evidente modernización del ejército que posibilitaría, aunque de forma efímera, la toma de Cerdeña en 1717 y la de Sicilia en 1718, donde tomaron parte 29 navíos con 10.000 tripulantes. Volviendo a los inicios del reinado de Felipe V, a principios del año 1702, Fernando Meneses de Silva, conde de Cifuentes, predicaba la sedición de Andalucía, por lo que fue tomado preso, logró escaparse y ponerse al servicio del archiruque. Quedaba manifiesto que la oposición de Felipe V se circunscribía a pequeños círculos, siendo que, a un año de su toma de posesión, en diciembre de 1702, nada hacía presagiar el cambio de rumbo de la situación general. El ambiente, tanto en Cataluña como en el resto de España, era de esperanza y optimismo, y sólo había una nube sombría, la guerra italiana. La publicística, especialmente catalana, conducida por tantas esperanzas que se abrían, redobló el esfuerzo propagandístico en defensa de Felipe V y contra la guerra, que se iba extendiendo por Europa. Y en Barcelona, ese mismo año, se editaba el manifiesto y declaración de guerra por los estados de Holanda contra España y Francia, si bien, evidentemente, los conspiradores austracistas, entre los que destacaba Narciso Feriu de la Peña, ejercían una labor subversiva. Ello no quiere decir que los austracistas estuviesen inactivos. Los aliados empezaban sus operaciones militares en la península con las mismas tácticas de piratería que venían utilizando desde tiempos de Felipe II. Así, el 22 de septiembre de 1702, la armada anglo-holandesa tomó el puerto de Vigo, donde se había refugiado la flota de Indias, que en las Islas Terceras fue avisada de la presencia de los piratas anglo-holandeses al mando de Ormond, Alemundo y Kolenberg. Se especula si esa acción estuvo tramada por el almirante de Castilla. El desastre de Vigo tuvo a su favor la falta de coordinación de las administraciones españolas. Es el caso que, arribada a la flota a Vigo, no se decidieron a desembarcar la carga porque las ordenanzas prohibían que se hiciese fuera del puerto de destino, que era Sevilla. Finalmente, llegó la autorización para desembarcar la plata, pero no para desembarcar las mercancías, lo que dio lugar a una discusión bizantina mientras la armada de 150 buques enemigos hacía acto de presencia el 23 de octubre. Cuando se tuvo cierta su presencia, hicieron frente 5.800 soldados y 5 navíos franceses que al arribo de los piratas rompieron filas en desbandada, dando lugar a que aquellos desembarcaran en número de 4.000. Hubo batalla durante los días 23 y 24 y se ordenó el incendio de las naves surtas en el puerto para evitar el beneficio de los piratas que se adentraron en tierra asolando poblados. Este suceso ocurría mientras Felipe V estaba terminando su visita a Milán, que le ocupó varios meses desde el año 1702 y mientras era cumplimentado por la República de Génova. La guerra, que en esos momentos era ya evidente, se extendía también por los Países Bajos donde un ejército combinado anglo-holandés en defensa de los derechos del archivo de Carlos sitiaba a Amberes y era derrotado por el ejército combinado franco-español el 30 de junio de 1703. Ese mismo año, Luis XIV envió 30.000 soldados en defensa del duque de Baviera, defensor de los derechos de Felipe V, mientras otro ejército francés acometía el norte de Italia llegando a las puertas de Turín y un ejército hispano-francés compuesto de 40.000 soldados guerreaba en el Valle del Rhin. La guerra tuvo un extenso desarrollo en Europa donde las tropas del archiduque mantuvieron largos y duros enfrentamientos con las tropas francesas. Finalmente, el 12 de septiembre de 1703 el archiduque Carlos fue aclamado como rey de la monarquía española en la corte imperial vienesa tras la cesión de derechos hecha por el emperador Leopoldo y por su hijo primogenito. Ese nombramiento fue reconocido por la corte y por los ministros extranjeros a excepción de Suecia y del nuncio apostólico. Por su parte, en octubre del mismo año, Felipe V o más bien Luis XIV perdía la alianza de Víctor Amadeo, duque de Saboya, que se pasaba al mando austracista no sin cobrar los 100.000 doblones que le dieron los ingleses en agradecimiento por el tránsito. Y sufriendo los ataques de los mariscales franceses Tessé y Vandón, hasta que en 1704 los austriacos al mando de Stenberg lo liberaron del asedio. Portugal se alió con la liga austracista compuesta por Alemania, Inglaterra y Holanda, tras informes emitidos por el embajador Mendoza indicando que la nobleza y el pueblo eran contrarios a Felipe V, siendo que la deriva de Porto Carrero iba en la misma dirección y el malestar creado por la acción de la armada aliada en Vigo había provocado que el presidente de Indias, Duque de Medinaceli, hubiese renunciado al cargo, así como el malestar de Aragón por no haber sido celebradas cortes. Todo ello manifestaban los representantes de Alemania, Inglaterra y Holanda para animar el concurso de Portugal. No podía dejarse de tocar algún desecho, fragmento de máquina tan vasta, pues no había otro medio de dilatar los imperios que con la ruina de los confinantes. Señala Germán Segura García que el 9 de marzo de 1704 llegó el archiduque Carlos a Lisboa y publicó pocos días después un manifiesto a los españoles instándoles a sacrificarse por su causa. Felipe V, en respuesta, declaró la guerra a Portugal el 30 de abril, concentrando en la frontera más de 40.000 hombres que se dividían en cuatro cuerpos del ejército. Posteriormente, una escuadra inglesa y holandesa compuesta de 14.000 soldados desembarcó en Lisboa el 7 de mayo de 1704. La escuadra aliada se componía de 50 buques de guerra más los barcos de transporte para 14.000 hombres. Según Manuel Henao y Muñoz, las fortalezas españolas estaban ruinosas y desguarnecidas, sin provisiones sus almacenes, sin naves sus puertos, vacíos sus astilleros y arsenales, sin tropas de que disponer el gobernador de Andalucía, pues al arribo de la flota enemiga apenas pudo reunir el marqués de Villa Darias 150 infantes y 30 caballos. Tampoco la guarnición de Cádiz pasaba de 300 hombres y para colmo las desdichas estaban faltos de vituallas y de municiones de guerra. La poca fuerza militar con que contaba entonces España estaba en Flandes y en Italia y la restante que había en los dominios españoles no excedía seguramente de 20.000 hombres. La marina era cosa perdida, pues sólo contaba con algunos buques viejos y casi estropeados enteramente. En fin, ese es un mal que desde la llegada de los gorgones ha padecido España con algún paréntesis. La guerra había sido declarada el 30 de abril. Este fue el inicio del conflicto en la península. Aquí se hizo público que el archiduque contaba con el apoyo del almirante de Castilla, Juan Tomás Enrique de Cabrera, que había sido el artífice de conseguir la abdicación de las pretensiones del emperador en su hijo, el archiduque Carlos, con el antiguo virrey de Cataluña, Darmstadt, y con el conde Gallagüey. El almirante de Castilla y el príncipe de Darmstadt habían presentado a Guillermo III un proyecto que mereció su completa aprobación y que estaba reducido a efectuar un desembarco cerca de Cádiz, obligando enseguida a que se rindiese esa plaza y la isla de León y después de establecer un punto central de operaciones, penetrar en los pueblos circunvecinos y provocar un alzamiento popular contra Felipe V. Pero la respuesta de este fue contundente. Los ejércitos tomaron la iniciativa y entraron en Portugal tomando el mismo día 7 de mayo la plaza de Salvatierra, Peña García, Segura, Rosmariños, Idaña, el Castillo de Monsanto y tomando iniciativa en otros muchos puntos. Ante este resultado, el archiduque fijó su vista en Andalucía con resultado también negativo y luego en Valencia y en Cataluña donde se dirigió el príncipe Darmstadt con 2.000 hombres de desembarco obteniendo un estruendoso fracaso. A la par de la guerra en sentido estricto, se desarrollaba una guerra literaria. Señala Antonio Ramón Peña que entre la guerra literaria del momento se denunciaba que Darmstadt y su grupo se dedicaron a preparar la idea de que con la casa de Austria la quieta libertad que poseían sería aumentada y vivirían con más anchura. Este engaño iba haciendo bastante impresión en los ánimos haciéndoles vivir ya no bien hallados a catalanes valencianos e italianos. Por su parte, María Luisa de Saboya supo actuar en sentido contrario propiciando un movimiento popular de envergadura que supo enfrentarse al invasor. En ese sentido, la reina se encontró con la colaboración del ejército aliado que sin ayuda de nadie se ganó la enemistad de muchos que antes eran sus parciales merced a una proliferación de todo tipo de saqueos y desmanes y que acabó siendo rechazado dejando los ejércitos anglo-holandeses muchos muertos y multitud de prisioneros y propiciando el cambio de bando de multitud de austracistas. Los desmanes llevados a efecto por los austracistas propiciaron una serie de hostigamientos de la población fronteriza española que actuó sin atender las llamadas a la calma procedentes del entorno de Felipe V si nos allanemos a lo que señala Modesto la fuente pero los desmanes no eran privativos de uno de los bandos ingleses, austriacos y franceses según Manuel Henao no parece sino que se habían puesto de acuerdo para destruir y aniquilar todo y en verdad que no creemos que no creemos ir descaminados al abrigar estas sospechas porque siempre las naciones extrañas miraron con recero y temor nuestro engrandecimiento. Si la guerra propagandística llevaba su curso la militar llevaba el suyo así el 28 de mayo de 1704 llegaba la escuadra aliada a aguas de Barcelona e iniciaba en los días sucesivos el desembarco de 3.500 hombres a gorillas del Besos. La guarnición de la ciudad era de 2.200 hombres pero el virrey de Cataluña Francisco de Velasco solicitó el concurso de la milicia urbana. Los planes aliados resultaron un fracaso ya que dependían del apoyo de los catalanes y estos no secundaron la empresa como esperaban. La armada aliada tras el fracaso inició un feroz bombardeo desde la escuadra mandada por Darmstadt tras lo cual se dirigió contra Cádiz sin poder llegar a tomarla por lo que puso su vista sobre Gibraltar plaza mal armada y atendida por 80 infantes. Los ingleses desembarcaron 4.000 lo que ocasionó que el gobernador Diego de Salinas se rindiese el 2 de agosto de 1704. Los ejércitos aliados estaban apoyados por tropas españolas que rindieron un importante tributo en vidas y cuya relación da Narciso Feliu de la Peña en sus anales de Cataluña. En posterior batalla el 24 de agosto el Pirata Rock confirmaría la toma de la plaza pero en vez de hacerlo en nombre del archiduque a quien servía y en manifiesto acto de piratería lo hizo a nombre de la reina Ana. El posterior asedio de la plaza fue un rotundo fracaso en el que España perdió hombres y dinero sin ningún resultado positivo. Entre tanto se reunieron los aliados ese año en 1705 en Lisboa con el rey de Portugal y con el almirante de Castilla determinando de acuerdo con el príncipe de Arrestad según señala Vicente Bacallar que el objeto de la guerra era España y que se debía ir directamente contra ella. De ese parecer fue el rey Carlos y todos los alemanes porque sabían que esta era la mente del César. En esta reunión y contra la opinión del almirante que quería redoblar las hostilidades por Andalucía determinaron hacerlo por Cataluña tras lo cual el almirante sufrió un ataque de apoplejía y falleció. En julio de 1705 una armada anglo-holandesa comandada por el pirata Peterborough salió de Lisboa y tras atacar Cádiz asoló las costas de Almería y Alicante. En Denia el 8 de agosto proclamaron rey al archiduque Carlos y el poder de los rebeldes se extendió por el reino de Valencia Gandía Alcira Jativa Valencia fueron sumándose a la causa austracista y los partidarios de Felipe V se encerraron en Peñíscola Alicante y otras plazas. Habiendo quedado los austracistas Basset y Nebot al mando en Valencia llegaron a tal grado de iniquidad de sus actuaciones que temiendo una sublevación a favor de Felipe V acudió Peterborough para poner coto a los tiranuelos y de paso presentar a los ingleses como libertadores. El 22 de agosto de 1705 la armada anglo-holandesa fondeaba frente a Barcelona ante lo que el virrey Velasco procedió a ahorcar a los sospechosos de sedición. El día 28 desembarcaba el archiduque pero el virrey se había hecho fuerte y la armada aliada inició un potente bombardeo llegando a apoderarse del castillo de Montjuic el 17 de septiembre desde donde el día siguiente iniciaron un bombardeo de la ciudad que se vio forzada a capitular el día 8 de octubre cuando la práctica totalidad de Cataluña había proclamado rey al archiduque Carlos que empezaba a acometer las plazas de Aragón mientras los ingleses enquistados en Gibraltar habían reforzado la amistad Tonmuley Ismail rey de Marruecos de quien además de víveres esperaban apoyo para asaltar Ceuta entre tanto coaligada Inglaterra también con los reyes de Túnez y de Argel procedieron al sitio de Orán que acabó siendo conquistada en septiembre de 1707 como queda señalado el 22 de agosto de 1705 estaba la flota aliada frente a Barcelona donde contaban con la complicidad de un grupo de notables el conde de Centellas los hermanos Pinós y otros mientras otro nutido grupo el marqués de Rupit el conde de Bornonville el marqués de Argensola los Gironella se mostraban partidarios de Felipe V durante 25 días esperaron los ingleses la sublevación de Cataluña animando con la presencia del archiduque que el día 29 de agosto arribó en señal de victoria a la llegada del archiduque se le unieron los austracistas entre los que se encontraban varios miembros de la familia Feliu de la Peña los aliados desembarcaron el día 24 en Mongat relata Feliu de la Peña que en este día 22 de agosto principio de la mayor felicidad para Cataluña y para toda España se dejó ver desde los muros de Barcelona la numerosa armada de los aliados después de haber conquistado la plaza de Edenia en el reino de Valencia algunas plazas como Gerona y Figueras se entregaron sin lucha Vicente Bacallar señala que el gobernador de Rosas despreció amenazas y promesas descubrió en su primer origen una conjura que se iba formando y mantuvo la ciudad por el rey Felipe ya todo el principado en armas se enfureció contra sí mismo hallaron la mayor oportunidad los fascinerosos y malvados y llenaron la tierra de sacrilegios violencias adulterios robos y homicidios no puede la ingeniosa malicia inventar atrocidades y crímenes que no cometiesen los catalanes contra sí mismos tras lo cual señala Narciso Feliu de la Peña toda la nobleza y gente conocida de Cataluña rindió pleitesía al archiduque Carlos titulado Carlos III de España concurrieron también todos los abades claustrales y muchos de los monacales que estaban fuera de la ciudad de Barcelona retirados en sus conventos en grande número canónigos y dignidades de todas las iglesias catedrales del Principado muchísimos curas y clérigos de las iglesias parroquiales y no menos religiosos de todas las religiones que se hallan en Cataluña sin lugar a dudas la plaza deseada era Barcelona a ella se dirigirían y pondrían asedio así en ese mismo año en 1705 desde el día 19 de septiembre hasta el día 3 de octubre los aliados batieron y bombardearon la plaza sigue señalando Feriu de la Peña que el bombardeo de Barcelona duró tres semanas del 15 de septiembre al 9 de octubre y fue terrible 6.000 bombas a la capitulación y salida de Velasco de la ciudad le sucedieron las de las familias borbónicas de los Alós Ventamón Copons Oriol en total salieron de Barcelona unas 9.500 personas paralelamente al desembarco aliado en Barcelona triunfaban levantamientos por casi todo el territorio catalán a excepción de Cervera y Tortosa tras el feroz asedio en el que la ciudad era bombardeada por mar y tierra Peter Borough rindió al virrey Antonio Fernández de Velasco que abandonó la ciudad el día 14 cuando se produjo un tumulto que arrasó muchas viviendas y costó la vida a algunos Fernández de Velasco el duque de Pópulo el marqués de Aitona el conde de la Rosa las casas de Gironella de Rupit de Argenzola de la Floresta de Oons de Llar de Darnío Cortada Maribón Grimaos Tabernes Taberners Juan de Josa y Agustín Copons otros muchos siguieron el ejemplo que fuera prolijo referirlo abandonaron Barcelona protegidos por Perder Borough tras Barcelona cayó Tarragona y posteriormente el avance austracista se expandió por Aragón por Valencia y por La Mancha mientras por Extremadura comandados por Galloway también avanzaban los austracistas mientras el embajador francés Amelot miembro del Consejo Real impuso que las guarniciones españolas de San Sebastián Santander y Sanlúcar toda la costa de Ipuzco y Vizcaya fuesen sustituidas por tropas francesas lo que motivó un conflicto en el Consejo Real de donde Felipe V acabó expulsando al Marqués de Mancera como consecuencia dimitieron el Conde de Monterrey y el Duque de Montalto en su lugar fueron nombrados el Duque de Veraguas y Francisco Ronquillo en esta situación al tiempo que Barcelona estaba siendo asediada Cataluña permanecía indefensa contra los aliados quienes se apresuraron a sacar partido de su superioridad local las poblaciones marítimas eran las más expuestas a la armada anglo-holandesa y fueron cayendo en cadena con excepción de rosas que se mantuvo en manos borbónicas durante toda la guerra a partir de ese momento se puede dar por marcados territorialmente la situación del enfrentamiento Valencia Aragón Cataluña y Portugal estaban controlados por el archiduque el resto de España por el Duque de Anjou entre tanto el 29 de junio de 1705 había fallecido Juan Tomás Enrique de Cabrera almirante de Castilla a este acontecimiento contrae a los intereses austracistas le siguió un aporte británico un nuevo contingente de 15.000 hombres comandados por el general Juan Mondaunt conde de Peterborough llegó a Portugal y una escuadra anglo-holandesa llevando al príncipe Jorge de Darmstadt y Peterborough recorrió el litoral español intentando la sublevación mientras un contingente aliado al mando de Galloway Fagel y las minas partió con la idea de asediar Badajoz en octubre de 1705 donde tras el enfrentamiento con Tessé murió Galloway siendo abandonado el sitio por los aliados paralelamente se dirigieron los ingleses contra Ceuta donde el marqués de Gironella paró el intento tras lo cual en aguas de Málaga se enfrentaron las armadas inglesa y francesa disputándose España con resultado incierto mientras Flandes ardía también en lucha en la batalla de Oxted las tropas francesas sufrían una gran derrota lo que posibilitó el control austracista de importantes ciudades y territorios no a costa de Francia sino a costa de España naturalmente por otra parte en Europa las victorias y las derrotas compensaban ambos bandos lo que hacía que Francia se plantease el fin de la guerra lo que dispuso más si cabe el ánimo de Felipe V para mostrarse sometido a los dictados de su abuelo el resultado así era incierto y Felipe V a quien le gustaba que llamasen el ánimoso a pesar de padecer graves estadios depresivos fue en persona a dar batalla al archiduque pero para llegar a su destino Felipe V tuvo que pasar primero por Zaragoza que para permitir el paso de tropas exigió el pago de todo tipo de derechos su reclamación de los derechos de los fueros fueron seguidos por las principales ciudades aragonesas mientras en el territorio controlado por los ingleses la situación no era mucho mejor las tropas británicas saqueaban a placer al tiempo que las tropas francesas hacían lo propio cada una servía a un señor distinto tras solventar el conflicto de los fueros el 14 de marzo de 1706 entraba en Caspe al frente de las tropas y en abril asediaba el castillo de Montjuic en una iniciativa que parecía definitiva pero el 7 de mayo cuando ya habían roto la muralla hizo alto de presencia la armada anglo-holandesa ante el cambio de situación en el mar Felipe V levantó el sitio de Barcelona el día 10 de mayo iniciando las tropas sitiadoras una huida por el Ampurdán abandonando la artillería por el camino según relata Merchor de Macaraz en sus memorias finalmente se refugió en Perpiñán habiendo perdido en la campaña 6.000 hombres 106 cañones de bronce 27 morteros más de 5.000 barriles de pólvora 600 barriles de balas de fusil más de 2.000 bombas y 10.000 granadas reales en esa acción que vaticinaba en un principio la victoria borbónica el mariscal Tessé a lo que parece fue el protagonista de la derrota frente a los aliados austroacistas ya que contraviniendo las órdenes inició la precipitada retirada solo la disposición no de Felipe V lógicamente que no tenía ninguna sino de su abuelo Luis XIV posibilitó que el borbón se retirase vencido a Pamplona un mes después la situación vivida por el archiduque en Barcelona sería vivida por el duque de Anjou Felipe V en Madrid donde se dirigían las tropas anglo-holandesas tras la victoria sobre Berwick el 25 de junio la corte juraba lealtad al archiduque con el nombre de Carlos III de Austria huyendo la corte borbónica a Burgos mientras Aragón entero se declaraba partidario del archiduque y es que ante el abandono del sitio de Barcelona por parte de Felipe V tomó la iniciativa el ejército austracista la ofensiva sobre Madrid sería llevada a cabo por dos ejércitos el primero comandado por el propio archiduque con el conde Peter Bono salió de Barcelona y ocupó Aragón donde en Zaragoza el 26 de junio fue proclamado rey el segundo al mando del marqués de las minas y del conde de Galleguay inició su marcha en Portugal los austracistas hicieron prisioneros a diez batallones que le fueron servidos en bandeja encerrados en Ciudad Rodrigo por James Stuart Fitz James duque de Berby hijo natural de Jacobo segundo de Inglaterra mariscal de Francia y subalterno del duque de Borgoña ante estos acontecimientos Felipe V seguido de la corte abandonó Madrid del 21 de junio provocando la entrada del archiduque que tomó la capital sin entablar combate para acabar de liarlo todo Puerto Carrero había dado un vuelco a sus fidelidades así cuando las tropas austracistas tomaron Toledo engalanó la catedral en acción de gracias y dio un banquete a los oficiales austracistas y arrastró al bando austracista a la reina viuda de Carlos II que por otra parte siempre había tenido esa tendencia cuando fue retomado el control por Felipe V la reina viuda de Carlos II fue enviada fuera de España despreciada e insultada mientras Porto Carrero fue perdonado a pesar de haber bendecido las banderas del archiduque según relata José González Carvajal cantando un solemne tedeum en la catedral y concluyendo aquel día con un espléndido banquete e iluminación del palacio arzobispal mientras Milán era tomado por el archiduque y en Flandes Málvore tomaba Lobaina Bruselas Meclivia Gante Er Brujas Dendermunda y Amberes con todo el bravante y ostente con la entrega del milanesado se entregó también el marquesado de final y el mercadeo de títulos nobiliarios se puso a la orden del día Fue en esos momentos en junio de 1706 cuando los austracistas ocuparon también Nápoles con un ejército armando del general Daun Las tropas franco-españolas abandonarían el territorio lo que comportó graves consecuencias para los partidarios de Felipe V Sicilia sin embargo permanecería unida a la corona hasta la paz de Utrecht Este año de 1706 se presentaba desastroso para Felipe V además de los desastres de Barcelona Madrid Milán y Flandes el conde de Santa Cruz Luis Manuel Fernández de Córdoba se había pasado al archiduque con 60.000 duros que iba encargado de conducir a Oral no sin antes entregar a Laque jefe de la Armada Británica la plaza de Cartagena en esa situación complicada con las intrigas existentes en la corte el conde de Tessé dudaba en medio de las intrigas de la corte de los enredos de los grandes del descontento del pueblo y de la insubordinación de las tropas el pueblo entre tanto se debatía entre dos tendencias que políticamente diferían bien poco y coincidían mucho en sus intenciones de desmembrar España como fuese que además se portó el archiduque con cierta tiranía en Madrid se produjeron levantamientos populares en defensa del de Anjú cuál de ellos interesaba menos esa era la cuestión es el caso que con la entrada del archiduque en Madrid y con las políticas que aplicó revivió en el pueblo los recuerdos de las incursiones anglo-holandesas en Andalucía y a lo largo de la frontera con Portugal provocando según relata la princesa de los ursinos en su correspondencia con Madame Maíntenón un levantamiento popular en Extremadura Salamanca Valladolid Andalucía Aragón En medio de esta situación el archiduque fue reconocido rey en Madrid del 2 de julio de 1706 pero en esos momentos Felipe V recibió un ejército francés que le enviaba a su abuelo Gallo Wey el comandante de las fuerzas anglo-holandesas ante la actitud peligrosamente hostil de la población inició la retirada a la vista de las tropas francesas y los parciales del rey Borbón hicieron nuevamente su entrada en Madrid del 5 de agosto procediendo a ahorcar a los austracistas que se significaron por Carlos III y condenando a otros muchos al castillo de Pamplona pero fue la falta de decisión del archiduque según relata José González Carvajal la que le hizo perder la oportunidad de echar de España a Felipe V siendo que en esta campaña fueron hechos prisioneros 10.000 austracistas la posterior represión sobre quienes habían apoyado al archiduque se manifestó en cárcel destierro y confiscación de bienes a un importante número de personas si te ha gustado el vídeo dale me gusta difunde y suscríbete al canal y suscríbete y suscríbete y suscríbete